Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, soy Géneris. El día de hoy les comparto estas bellezas de vestidos que les van a encantar. Claro que sí, bienvenidas y bienvenidos todos. Siéntense, agarren sus palomitas, agarren sus refresquitos y vamos a mirar todos estos modelitos de vestidos. Así que bueno, espero les guste uno. Ya saben dónde conseguirlo, pues todos, todos, bueno no todos, algunos los consiguen en Shane. Todos los que tienen el precio ahí, por supuesto, los consiguen o los pueden conseguir en Shane. Y hay otros que los pueden conseguir en Rotita, así se llama la página, Rotita. Y hay otros que están en Temu. De veras que hay páginas que yo no sé cuándo vino lo que es la... El ya saben qué, que este vino todo eso de la pandemia, así que este... Quedaron muchas páginas así como para comprar cosas y todo así. Y hay muchas cosas muy bonitas. Así que, pues todos estos modelitos de vestidos están preciosos. Ah, aunque los vean en talla chica, porque aquí los ven en talla chica, pero los pueden encontrar en talla chica, mediana, grande y algunos hay talla extra grande. Así que, pues, si los ven en talla chica aquí, búsquenlos en talla grande y ya verán que sí, hay muchos modelitos. Porque todos normalmente son talla chica, mediana, grande. Y hay unos que son extra grandes, por supuesto. Así que, bueno, pues, espero les guste y ¡ámonos! ¡Gracias! 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 Aquí tenemos este modelito en tono amarillo. Vean el estampado floral que tiene en color amarillo. También tenemos uno en color azul. Vean este. Este está bonito también en color rosita, azul y amarillo. Está padrísimo el vestido. Un escote súper, súper genial. Este vestido también, vean qué bonito, en color amarillo. Este en color rojo está en oferta, de hecho. Lo pueden encontrar en talla grande, por supuesto, claro que sí. Vean este igual en color. ¡Hala! Este sí está carísimo. Pero este es como vestido de noche. Este es como vestido de noche. Sí está un poquito carísimo. 600. Este también tendría siendo como para una graduación. Para diciembre, por supuesto. Para verse elegantiosa en diciembre. Ya vienen las, pues ya se acercan prácticamente las fechas de navidad y todo eso. Y pues obviamente siempre, siempre nos compramos algo para esta fecha, ¿verdad? Así que, pues, hay que comenzar desde ahora. Mirar qué nos vamos a poner en diciembre. Hay muchísimos modelos muy bonitos para este, para andar casual una. Y hay otros para andar este, muy, muy elegantiosa. Hay personas que les gusta vestirse muy elegante para esa fecha. Y otras no tanto. Otras les gusta algo sencillo, algo bonito. Algo, este, cómodo, por supuesto. Claro que sí. Y hay para todo tipo de gusto. Vean este vestidito. 258 pesitos. Con un cinturoncito. ¡Qué elegancia! Por supuesto. Unas buenas gotas. O una buena zapatilla también quedaría súper bien. Este en color blanco. Está bonito. Este también lo pueden encontrar en talla grande. Por supuesto. Está bonito. Siempre recuerden pedir una talla o su talla, pues, correcta. Porque, por ejemplo, mis hijos, bueno, ellos están muy flaquitos. Muy, muy flacos. Y, este, han pedido tallas chicas, chicas. Y aún así, y aún así le queda grande. Si hay talla extra chica, pues, igual, si eres muy, muy flaca o muy flaco, tienen que pedirlo. Vean este vestido. ¡Qué elegante! Este sí sirve para unos 15 años, para una boda, para un bautizo, para muchas cosas. Y de ese vestido, porque es muy, muy elegante. Vean este. Este es más casual. A las personas que les gusta este vestido, mil pesos. No, yo no lo pago. La verdad, no. Está muy feo el diseño como para pagar mil pesos por él. 460. Ah, está bien. Está como sexy el vestido. Enseñando pierna. 370. Ah, está bien. A mí me gustan mucho los vestidos largos. Me encantan, me fascinan. Últimamente he estado usando vestidos largos. Ya me estoy convirtiendo en una señora, por supuesto. Ya soy señora, pero, pero ya siento que me estoy convirtiendo en una señora. Jesús bendito. Así que, este, pues me gusta usar, este, últimamente he estado comprando puros vestidos y largos. Me gustan los vestidos largos, largos, largos. Se ven bonito. Se ven bonito. Porque, ay Dios mío, con el pantalón que después te aprieta. Pero bueno. Así que, pues bueno, mi gente hermosa, muchísimas gracias por estar aquí. Yo les agradezco, de verdad, con todo mi corazón el que estén aquí. Suscríbanse, por favor. Este, para que seamos un poquito más día a día. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga. Y nos escuchamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!